Muy buenos días, maestras y maestros del Estado de México. Aspirantes que han estado interesados en saber cuál es el mecanismo por el cual se va a concluir el proceso de admisión en educación media superior del ciclo escolar 2021. Sean todos bienvenidos a esta transmisión donde les daremos todas las precisiones relacionadas con la determinación que la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros ha realizado. Su servidor, el profesor Gustavo Vázquez, de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, les da la más cordial bienvenida a esta transmisión. Esperamos que haya muchas más personas que se estén conectando en esta mañana de domingo, donde adicionalmente también estamos haciendo el monitoreo de la reprogramación de educación básica aquí en nuestro edificio de la Coordinación Estatal. Pues bien, el día de ayer llegaron oficialmente a todas las autoridades de los distintos estados de la República estas disposiciones para saber cómo van a concluir el proceso los compañeros que participaron en el proceso de admisión del ciclo escolar 2020-2021. Y pues, el documento refiere, en primeros términos, algo bien importante, que estas disposiciones son de aplicación obligatoria para todas las entidades federativas. Y bueno, estarán participando en este proceso de conclusión la asignación de todas las plazas vacantes definitivas y de nueva creación, mediante las cuales los aspirantes, que obviamente participen en este mecanismo de conclusión, puedan acceder a ellas. Lo que implica, en primer término, que no van a ser consideradas, obviamente, las vacantes temporales. Y bien, pues, como ustedes sabían, lo único que faltaba para este tema de la conclusión del ciclo escolar 2021, pues era precisamente la aplicación de los instrumentos de valoración, que para educación media superior son dos. El instrumento de valoración de conocimientos del modelo educativo de educación media superior y el instrumento de valoración de aptitudes y habilidades docentes en educación media superior. ¿Quiénes pueden participar? Esa es una gran pregunta y es un tema que a todos nos interesa saber. Pues, todos los participantes que se encuentren en las listas ordenadas del ciclo escolar 2021, que fueron asignados por los criterios excepcionales o que no fueron asignados, porque a lo mejor el número de vacantes no los benefició, todos, absolutamente todos, pueden participar. Entonces, estamos hablando de las personas que fueron asignados en una vacante definitiva. Obviamente, todos fueron por tiempo fijo, independientemente del tipo de vacante. También pueden participar los que fueron asignados en una vacante temporal y también las personas que no han recibido una asignación. Solamente no podrían participar las personas que causaron baja por no cumplir los requisitos, que hayan rechazado una vacante definitiva o que hayan renunciado a su participación en este proceso. O, por otro motivo, sería no haberse presentado al momento de ser convocados al evento de asignación de plazas. Entonces, repito, serían los únicos que no podrían participar, pero todos los demás sí podrían participar. Los que fueron asignados en una vacante definitiva, los que fueron asignados en una temporal o los que no han sido asignados. ¿Cómo podemos participar? Pues la UCCAM, al igual que en educación básica, pues estableció que el aspirante forzosamente tendrá que manifestar su interés de participar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de firmar una carta de aceptación que estará disponible en el proyecto Venus, es decir, en la plataforma donde ustedes pueden acceder con su usuario y contraseña. Adicionalmente, nosotros les estaremos enviando como autoridades educativas locales, pues un correo de invitación a que hagan este proceso en tiempo y forma. Ahorita hablaremos de cuáles van a ser esas fechas para que a ustedes no se les pase el proceso. Y que, bueno, todos los interesados puedan hacer esta confirmación del proceso de conclusión de admisión en Educación Media Superior 2021. Estos criterios, estas disposiciones, pues también mencionan que se integrará una lista ordenada de resultados de acuerdo con la integración de todos los elementos multifactoriales, los que ya fueron validados y que derivaron en una lista ordenada en el 2021, sin la aplicación de los dos instrumentos. Pero ahora, con la conclusión, se estarán adicionando los puntajes que ustedes obtengan en estos dos instrumentos de valoración. Obviamente, estará integrado el puntaje global y final, pues, esta puntuación o calificación que obtuvieron en el curso de cooperación de habilidades para la docencia en Educación Media Superior. El tema de los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial, que también ustedes lograron amparar mediante unas constancias que acreditaron el número de horas y, bueno, la capacitación que recibieron. Los cursos extracurriculares, la capacitación didáctica y pedagógica y, obviamente, la experiencia docente, más los dos instrumentos, el de conocimiento de modelo educativo de Educación Media Superior y el de aptitudes y habilidades docentes. Entonces, así se integrarán estos resultados globales, repito, ya con los dos requisitos de instrumentos de valoración pendientes. Los resultados tendrán vigencia de este proceso de conclusión hasta el 31 de julio de 2021, lo que implica también que la asignación de las plazas derivadas de este proceso, pues, estarán sujetas o tendrán aplicación para el ciclo escolar 21-22. Entonces, esa parte es muy importante porque, igual que en Educación Básica, los de la conclusión tienen vigencia hasta el 31 de julio para ser asignados. Las vacantes definitivas que tuvieron a bien asignarse o que todavía tuvieron vigencia hasta el 31 de mayo de 2021 son las únicas que estarían siendo consideradas para asignación para los docentes participantes del proceso de conclusión de la admisión 2021. Recuerden que las demás vacantes generadas de 31 de mayo hasta el 15 de agosto serán asignadas para el 21-22. Entonces, esa parte también vale la pena que la tengamos bastante, bastante clara. Obviamente, la UCICAM, como en todos los procesos, estará haciendo público un procedimiento técnico para la integración de los resultados, donde se analizará cómo serán integrados los puntajes globales, obviamente, respetando lo que se señala en la ley, que será del mayor puntaje al menor, así es como se ordenarán las listas ordenadas. Y, obviamente, todas las actividades y los efectos de los nombramientos tendrán vigencia a partir del inicio del ciclo escolar 21-22. Y recuerden que, bueno, una vez que ustedes hagan la aplicación de estos instrumentos y que se integren los resultados, estos serán definitivos e inapelables, por lo que ustedes pueden sujetarse a una solicitud de la revisión del resultado, sin embargo, no tendrá como punto final un cambio en el resultado, solo en analizar cómo se integró esa información. Las vacantes, como ya lo habíamos dicho, que serán asignadas para todos los maestros de la conclusión del ciclo escolar 20-21, serán las asignadas definitivas dentro de este ciclo escolar 20-21. Y, obviamente, todas esas vacantes, como autoridades educativas locales, tendremos la obligación de cargarlas en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas de la UCCAM, que es la plataforma mediante la cual cualquier servidor público o cualquier persona de la sociedad puede consultar las vacantes y a quién les fue asignada. Entonces, nosotros como autoridades tenemos esas responsabilidades para dar transparencia y cabal cumplimiento a la ley. Otra cosa bien importante que ustedes deben de considerar es que durante esta conclusión, en la asignación de las plazas, de la conclusión 20-21, solamente estaremos asignando las vacantes definitivas, porque, obviamente, las temporales que fueron asignadas, pues esas ya tienen vigencia final al finalizar el ciclo escolar. Entonces, esas no podrán ser asignadas, solamente estarán participando las vacantes definitivas. Y esto implica otra condición. Las personas que no acepten una vacante definitiva, pues, obviamente, quedarán fuera de este proceso de conclusión 20-21. ¿Ok? Ese es un tema también bastante importante. Si ustedes no aceptan esa plaza, considerando que puedan ocupar los primeros lugares de las listas ordenadas y que sean convocados a la asignación. Hay un tema importante que se menciona en estas disposiciones que tiene que ver con que, para autorizar la admisión, las autoridades educativas serán las responsables de verificar la autenticidad de la documentación y cumplir con las reglas en materia de compatibilidad de plazas y de funciones. Esta parte es bastante importante. Recuerden que toda la revisión se ha hecho, pero también la convocatoria establece que cuando se identifique que se incumple o que la documentación no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria, pues, en ese momento se dará por concluido el proceso. Entonces, esa parte también la mencionan las disposiciones y, bueno, vale la pena que ustedes también la consideren. Después, una vez que ustedes hagan todo el procedimiento, que hagan esta parte de la confirmación donde ahorita más adelante daremos un mayor desarrollo de esta condición, pues, tendrán esta posibilidad de tener un resultado en la lista ordenada. Y, bueno, hay otro punto bien importante. Todos los que estén en las listas ordenadas de esta conclusión, por el simple hecho de estar en esa lista, no garantiza que tengamos la obligación, las autoridades educativas, de otorgarle una vacante definitiva. Porque las vacantes dependerán de dos principios importantes. Pues, de la disponibilidad de esa vacante y, además, de las necesidades del servicio que se establezcan en educación media superior. Entonces, la asignación no es obligatoria si no hay el número suficiente de vacantes. Entonces, la invitación es que podamos esforzarnos para tener los mejores resultados que nos permitan posicionarnos en un número de ordenamiento que derive en la asignación de una plaza. ¿Cómo podemos confirmar la participación? Es la principal pregunta. ¿Cómo le voy a hacer? Les decía hace rato que todo el proceso se va a realizar a través del proyecto Venus. En el proyecto Venus, ustedes, al ingresar, poner su curva y su contraseña, y ingresar propiamente al menú, les va a aparecer un apartado que es confirmación de participación en el proceso de conclusión de educación media superior, ciclo escolar 2021. Entonces, lo que tienen que hacer solamente es dar clic en ese apartado y ahí van a hacer un procedimiento bastante sencillo, que es generar una carta de aceptación de que desean participar en este proceso, la cual deben generar, luego imprimir, luego firmar, escanear y volver a subir el formato ahí en el proyecto Venus en un PDF menor a un megabyte. Entonces, esa parte es bastante importante, compañeros. Es la forma en que se oficializa su participación. Si alguien no hace este procedimiento de confirmación, no estará siendo considerado para la aplicación de los dos instrumentos. Entonces, este es el inicio, es como un nuevo registro que tendrán que hacer en el proyecto Venus para que puedan ser partícipes de la conclusión del ciclo escolar. Y estarán participando, en efecto, todos los profesores que se encuentren en las condiciones que hemos mencionado a partir del inicio de esta transmisión. Y bueno, este proceso lo tendrán que realizar del 27 al 31 de mayo. No antes, no después. A partir del 27 de mayo, ustedes podrán entrar y ya ver este apartado del proyecto Venus que se llama confirmación de participación en la conclusión de la admisión en el ciclo escolar 2021. Repito, del 27 al 31 de mayo. Es decir, dentro de cuatro días. Entonces, estén muy pendientes de su proyecto Venus para que no se les vaya a pasar la fecha. Después viene ya una vez que ustedes confirman y hacen la impresión de su carta de aceptación, la suben y ya el sistema parece que ha sido cargada, pues ya están siendo parte de este proceso. Ya confirmaron. Decíamos, es como el registro para participar en esta conclusión. Una vez que ustedes tienen la certeza de que ese proceso ya fue concluido, después avanzamos ya a la aplicación del sistema de apreciación. ¿Cuándo va a ser la aplicación? Pues va a ser el 26 y 27 de junio de 2021. Esa fecha va a ser en la que ustedes tendrán que hacer la aplicación. Que se va a aplicar dos instrumentos. El instrumento de valoración de conocimientos del modelo educativo que iniciará a las 9 de la mañana y concluirá a las 12 porque son tres horas de aplicación. Ese será el primer instrumento. Después van a tener un receso y prácticamente de una hora y el instrumento de valoración de aptitudes y habilidades será a partir de las 13 horas a las 16 horas. Esto en horario del centro del país. La aplicación, como decía, tiene una duración de tres horas para cada instrumento. Obviamente, previo a esta aplicación, que es el 26 y 27, el día 18 de junio de 2021 tendrán que ingresar al Proyecto Venus para confirmar la modalidad de aplicación. Saber qué día les toca, si es el 26 o el 27. Ajá. Y en realidad conocer oficialmente la modalidad de aplicación. Hasta el momento la modalidad de aplicación para el Estado de México va a ser a distancia o en línea para que también vayan conociendo cómo diagnosticar sus equipos y hacer todo el protocolo que ya han hecho nuestros compañeros que han aplicado en promoción vertical en educación básica y que propiamente después estarán haciendo también admisión y promoción media superior. Entonces, compañeros, tenemos mucha información publicada en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Entonces, los invitamos a conocer todos estos mecanismos para diagnosticar sus equipos, su red y, sobre todo, estar listos para la aplicación. Entonces, repito, el 18 de junio de 2021 tendrán que entrar a su Proyecto Venus para confirmar la modalidad de aplicación. Y esta parte tendrá ya como objeto que ustedes de manera oficial sepan el día y, obviamente, la modalidad oficial por la cual aplicarán esta evaluación. Un tema importante que siempre nos preguntan relacionado con las actividades previas a la aplicación del sistema de apreciación de estos dos instrumentos, pues, tiene que ver precisamente con las guías de estudio. Las guías de estudio son ese material que emite la UCCAM, que además de tener la bibliografía que se requiere para poder hacer una aplicación exitosa, pues, vienen una serie de recomendaciones previas, durante y posterior a la aplicación. Entonces, les recomendamos a todos que les revisen. Estas se publicarán para la conclusión del ciclo escolar 2021, que es el tema que estamos abordando el día de hoy, el próximo 26 de mayo. Es decir, en tres días ustedes ya van a poder consultar estas guías que son bien importantes para organizar el estudio. Les recomendamos hacer círculos de estudios, trabajar con sus compañeros para analizar en los contenidos y poder estar muy preparados para la aplicación. Una vez que ustedes ya hayan hecho su aplicación, ya sea el 26 o 27 de junio, pues, posteriormente la UCCAM, como les decíamos en un principio, es obligación publicar un procedimiento técnico para saber cómo se van a integrar esos resultados. Esta publicación se hará el 29 de junio de 2021. Y, bueno, ustedes van a poder conocer cuáles van a ser los cortes en el número de reactivos, cómo se integrarán los resultados de acuerdo a las ponderaciones que ustedes obtuvieron. Entonces, esa parte es bastante, bastante, bastante importante para que ustedes puedan tener la comprensión de cómo se obtuvieron sus resultados. Obviamente estarán considerando todos los elementos multifactoriales que se han determinado en la convocatoria, como el puntaje del curso de exploración de habilidades para la docencia en educación media superior, sus cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial, su capacitación didáctica y pedagógica, su experiencia docente y, obviamente, los dos instrumentos que están pendientes del sistema de apreciación, que es el instrumento de conocimientos del modelo educativo y el de aptitudes y habilidades docentes. Pues, corresponderá también a la USICAM la integración de la lista ordenada. ¿Cuándo se va a integrar esta lista? Para que los resultados que ustedes van a conocer a través de la consulta en su Proyecto Venus, los resultados no se los mandamos por correo, es una consulta individual que ustedes hacen en su Proyecto Venus, va a aparecer el apartado de consulta de resultados y, bueno, eso lo podrán realizar el 25 de julio de 2021 para los aspirantes que participan en la conclusión del ciclo escolar 2021 para la admisión en educación media superior. Y, bueno, una vez que ustedes tengan ya un resultado, la asignación de plazas iniciará a partir del 26 de julio. Será un proceso que tendremos que realizar. Ya les estaremos avisando el mecanismo para que, de esta manera, todos puedan saber, pues, cómo será el mecanismo de asignación de plazas. Y, obviamente, pues, ojalá y les deseamos todo el éxito para que nos podamos ver en este evento de asignación de plazas. A grandes rasgos y de manera sintética, esto es lo que se establece en estas reglas, en estas disposiciones para la conclusión del ciclo escolar 2021. Ahora pasamos al tema de las preguntas que ustedes nos han hecho el favor de escribirnos a lo largo de la transmisión. Esperamos que muchas de estas preguntas ya hayan sido abordadas en la transmisión. Pero, bueno, ahora vamos a revisar el tema de sus preguntas. Listo. Esperamos a que nos las envíen. OK. Ya las tenemos listas. Dice, ¿dónde puedo ver las plazas que serán asignadas? Esas plazas las van a conocer hasta el momento de la asignación de plazas. O también, si ustedes consultan el SATAP, pueden conocer las plazas que son definitivas en el SATAP. Entonces, ahí sería una forma de conocerlas en el SATAP u otra hasta el momento de la asignación de plazas. En el examen se puede leer en voz alta a la hora de la aplicación. No está prohibido, pero no es recomendable. Entonces, ustedes pueden decidirlo. Entonces, ¿nos cambiarían de centro de trabajo? Es otra de las preguntas. La respuesta no es un cambio de centro de trabajo, sino que la asignación de las plazas del ciclo escolar 2021 se realizó por tiempo fijo. Y ahora, con la conclusión, se armará la lista ordenada ya con todas las puntuaciones de todo el sistema de apreciación. Y a partir de eso, se integrará una nueva lista con nuevos números que puede cambiar. Ya su número de ordenamiento, obviamente, puede cambiar. Y derivado de ese ordenamiento, ustedes serán asignados en las vacantes definitivas. Lo cual implica que algunos sí cambiarán de centro de trabajo, obviamente, ¿no? Porque serán asignados en otro lugar. ¿Cuándo podremos checar la contraseña y en qué página haremos el examen? Recuerden que la UCCAM envía un correo electrónico a sus correos que registraron, indicándoles la liga y también indicándoles la contraseña para que puedan acceder. De manera paralela, nosotros también estaremos enviándoles un correo de manera directa para recordarles este procedimiento y que les va a llegar el correo de la UCCAM. Entonces, eso les llega aproximadamente una semana antes de la aplicación, que va a ser 26 y 27 de junio. Entonces, recuerden esas fechas y es una semana antes cuando ustedes podrán hacer esa consulta y, bueno, conocer cuál será su contraseña. ¿Nos podrían publicar o decir las características que debe tener el dispositivo? Claro que sí, lo volvemos a compartir. Ya hemos tenido varias publicaciones al respecto, pero con mucho gusto lo volvemos a hacer. ¿Cuáles son los dos instrumentos? Hablábamos de que son dos instrumentos, el de conocimiento del modelo educativo y el de aptitudes y habilidades docentes, que está establecido en la convocatoria y eran los instrumentos que no habían sido aplicados en el ciclo escolar 2021 precisamente por el inicio de la pandemia. Dice, si participo para el concurso 2021 en el Edomex y este nuevo proceso estoy concursando en la Ciudad de México, ¿podré obtener ambas plazas? Recuerden que sí es permitido bajo el sistema para la carrera de las maestras y los maestros tener doble plaza. La única condición en media superior es que no sea en el mismo subsistema. Si estás participando en el mismo subsistema, no puedes quedarte con las dos, a menos que renuncies a una, la que te convenga más, te puedes quedar. Pero si tú quieres una doble plaza, tendrá que ser en un subsistema diferente, en una modalidad o servicio distinto. Entonces, esa parte, si considéralo, si quieres mayor detalle de tu pregunta, pues escríbenos en mensaje directo. Va a ser en línea o presencial para el Estado de México, va a ser en línea. Los dos instrumentos de valoración serán el mismo día. La respuesta es sí. El primero, el de conocimiento del modelo, inicia a las 9, de 9 a 12 horas. Y el de aptitudes y habilidades, el mismo día, pero comienza a la 1 de la tarde. Tres horas para su aplicación. Dice, buen día. De JETI a nivel nacional solo ofertó vacantes temporales. Quiere decir que no habrá plazas definitivas para que oferten al final. En ese sentido, de acuerdo a tu planteamiento, en teoría, si solo son temporales, pues en teoría puedes participar si hubiera disponibilidad en este periodo de vacantes. O sea, si durante la vigencia del concurso, si hasta el 31 de mayo de 2021 hubo alguna vacante definitiva, entonces podrías ocuparla. Si no hubiera ninguna, en teoría, no tendrían vacantes definitivas que asignar. Uno de los instrumentos de valoración es acerca de la asignatura por la que vamos a concursar. Pues sí, tiene que ver también con la aplicación de estos instrumentos. Entonces, son los dos instrumentos que se van a aplicar. No sé si tuvieran algunas otras preguntas. ¿Cuáles son los instrumentos? Ya lo contestamos. Dice, buen día. Si no se puede subir la carta de aceptación, ya que vi el mensaje de correo tarde, ¿qué puedo hacer? Pues todavía no está habilitado para educación media superior. Si la pregunta es sobre básica, pues el periodo ya concluyó el pasado 12 de mayo, y entonces ya no será posible tu participación. Si fuera el caso de básica, porque no especifica. Yo mandé mis documentos para verificación documental para el proceso de admisión en medio superior, el 20 de abril, y aún no tengo respuesta. Si gustas, mándanos un mensaje directo con tu CUR y la mesa a la cual tú enviaste tus documentos para que te podamos ayudar y darte la certeza de si fuiste aceptada o no. Tenemos aquí en el estado algunos casos de docentes que no pudimos registrar en tiempo informe, y bueno, estamos verificando con la UCCAM que nos puedan ayudar para concluir el proceso. Entonces, nosotros les estaremos informando con certeza cuando haya concluido su proceso de registro. Dice, soy... Dice, si soy de matemáticas y necesito hacer ahí algunas operaciones en el examen, ¿la plataforma me permite cambiar la mirada o qué sucederá? Recuerden que no está permitido hacer ninguna anotación, entonces tendrían que buscar alguna otra alternativa para poder hacer las operaciones. Entonces, esa parte sí no está permitida hacer alguna anotación o alguna reproducción. Entonces, nos llevamos el comentario también para hacérselo a la UCCAM y bueno, también informarles con antelación sobre esta petición. Dice, si soy del proceso de conclusión, pero sí quiero subir constancia de terminación de maestría, ¿cómo puedo hacerle? ¿Cuándo fue la entrada de documentos? En aquel entonces aún no terminaba. Pues, precisamente, solo validamos lo que ustedes enviaron en su momento. Ya no podríamos cambiar nada de los datos que ustedes registraron de la conclusión 2021 y tampoco del proceso 21-22. El proceso de registro ha finalizado y no podríamos modificar nada, nada de los documentos que ustedes enviaron, porque, precisamente, todo lo que ustedes presentaron tuvo que haber sido vigente al momento del periodo de registro y verificación documental. Si no tuvieron en su momento el documento probatorio de cierta capacitación o de cierto curso, desafortunadamente, ahorita ya no es posible hacerlo, toda vez que propiamente ya las listas y las bases de datos ya se encuentran en otra área, ya no en el tema de la verificación. Dicen, ¿cuándo habrá horizontal para media superior o aumento de horas para media superior? Todavía no tenemos información al respecto, pero en cuanto lo tengamos, nosotros se los informaremos de manera inmediata. Pues, creemos que son todas las preguntas que ustedes nos mandaron al chat. Si tuvieran alguna otra, recuerden que nos pueden escribir el mensaje directo y el equipo que ha destinado la coordinación estatal del servicio profesional docente para su atención estará contestándoles de manera inmediata. Como siempre, agradecemos el favor de su atención y que nos sigan en esas transmisiones. Les hacemos un importante recordatorio, que ya vayan diagnosticando sus equipos, que no se les olvide que tendrán que hacer este proceso de ratificación o confirmación de su participación, que tiene que ver con el periodo que les va a aparecer en el proyecto Venus del 27 al 31 de mayo. No se les olvide consultar la guía de estudio que se publica el próximo 26 de mayo. Y, bueno, que ustedes puedan conocer ya de manera oficial la consulta, pues, de cómo va a ser la modalidad de aplicación. Porque, bueno, todos ustedes tendrán que tener esa certeza y esa consulta la van a hacer el 18 de junio de 2021. Y recuerden que los instrumentos se aplican el 26 y 27 de junio de 2021 para que no se les pasen estas fechas. Y, nuevamente, empiecen a diagnosticar sus equipos, empiecen a buscar que sus máquinas estén actualizadas, que verifiquen que cumplan con todos los requisitos, tener un espacio suficiente o adecuado para hacer la aplicación. Y, bueno, una red que les permita también desarrollarlo. Entonces, síganos en nuestras redes. Recuerden que ya tenemos nuestro propio canal de YouTube, que pueden seguir también y activar las notificaciones para que sigan todas estas transmisiones. A nombre de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, les damos las gracias y les deseamos un excelente domingo. ¡Hasta pronto! No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic, en Twitter, en Instagram, y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias. Gracias. Gracias.